tiempo dos días, dos a cinco días antes del procedimiento. ¿Por qué eso? Ahí vienen las complicaciones. Si tú llegas y tú estás en un vuelo, tú haces un vuelo de cinco horas, tú estás cinco horas sentada en la misma posición. ¿Qué se recomienda? Que tú te hidrate bien, que tú utilices media antitrombótica, media de compresión. Se utilizan una serie de medicaciones, si el paciente lo necesita, o de tratamientos, por ejemplo, media de compresión neumática durante la cirugía que va comprimiendo las piernas, como que la paciente está ejercitándose y moviendo esa sangre. Todo ese tipo de requisitos se van agotando antes de una cirugía. Doctor, me tienen que poner esas medias a mí, por favor. Aquí yo estoy seguro que dice eso. Aquí es un carro. Usted compró un carro aquí, que lo hacen los científicos. Y llega aquí, le quitan los cables. Espera, eso no se usa. Yo me imagino que aquí los cirujanos de aquí, que están en algunos partidos. Agarra, ¿para qué medio? Hombre, eso está pura. Hay maldad en tu palabra, caminero. ¿Cuánto el equipo médico en una cirugía estética, ya en quirófano, cuántos son y cuáles son las especialidades? Bueno, siempre, siempre en una sala de cirugía tú tienes el cirujano principal. Ningún cirujano opera solo. Porque él no puede separar y manipular y cortar al mismo tiempo. Siempre hay otro cirujano que está al frente de él, en la mesa de cirugía. Que es el ayudante de cirugía. Que es el ayudante de la cirugía. Generalmente, en mi caso, yo prefiero que sea un cirujano plástico con la misma formación mía. Porque así yo siempre lo hicimos allá en Brasil. Hasta yo, hasta yo, hasta yo me voy a hacer una cirugía. Realmente, qué bueno, qué bueno que usted ha llegado aquí. Porque aquí hay como una, ya una mala imagen de la cirugía o los cirujanos. Y a veces, cuando esa aparición comienza a rodar, daña a los profesionales que están tratando de hacer un gran trabajo y que tienen responsabilidad. Y hay una pregunta. ¿Son más los cirujanos buenos profesionales que van pacientes o son más popularidad en los cirujanos que más menciones se recomiendan por el boca a boca, como se dice? Bueno, el boca a boca siempre es el mejor marketing, por así decirlo. Pero aquí, a mi entender, en la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica hay muchos cirujanos buenos, todos, por así decirlo. Y la sociedad se encarga, es un grupo bien unido, que siempre, si tiene algún problema, algún cirujano acreditado, la mayoría, o todos, yo creo, que han tenido problemas, no son acreditados. No conozco todos los casos. No, pero espérense. Hay varios casos que nosotros tenemos. ¿Carminero tiene varios casos? ¿No está ayudado? Hay un doctor Orlando Vargas que ha habido muchos casos y es director de un hospital aquí, el Calvente. Yo no tengo conocimiento. Pero él le cerraron una clínica que se llama Macari. Y aparte no te va a hablar de un colega porque se le va a hablar de una persona. No, no, por la cuestión de la estética, de la ontología, pero hay otra, el Manza, ¿qué llama? Que por cierto, alguien me envió un video porque yo había posteado una información que publicamos en las noticias y había mucha gente molesta diciendo que era mentira, que yo estoy publicando la noticia que publicó un medio respetado que es Noticias S.I.N. Y aparte, yo publiqué la noticia porque me lo pidió un hermano de crianza de la joven que murió, que yo conozco muy bien. Bueno, luego de eso muere otra paciente en el centro médico en Villa Mella. Yo vuelvo y publico porque a mí me tocan ese tipo de cosas. Y habían dicho que fue ese doctor. Pues me mandan el video cuando el mismo noticiero va a la clínica, al centro médico, y dicen que no fue ese doctor y mencionan los dos nombres de un doctor y una doctora que fueron los que intervinieron la joven, la doctora Hernández. No recuerdo ahora el nombre del otro doctor. Me enviaron el video y yo lo publiqué porque también yo soy una persona muy justa. Pero Caminero dice que hay que investigar el caso. Claro. Doctor, mire, en ese mismo orden, no es que yo, no es que yo, yo me preocupo porque a veces los seguimientos, por mi profesión como abogado no tiene que a veces meterse. Adentrarse en el tema. ¿Cuántas cirugías se le pueden realizar a una paciente el mismo día? Procedimiento. ¿Cuántos procedimientos? O sea, si usted pudiera, los pies, la cabeza, la nariz, los glúteos, ¿cuántas? Esa es una buena pregunta. La problemática del paciente que viene de fuera, es lo que quiere, lo que estamos conversando. Él quiere venir, hacerse el mayor número de cirugía posible. No, cerrar los ojos y salir nuevo. Exactamente, en el menor tiempo. En mi caso, en mi caso, yo no realizo una cirugía mayor y una menor más que eso en un paciente. No, 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 no me gusta. ¿Qué sería una mayor y una menor? Sería como una especie de lipo, por ejemplo, de aumento de mama. Exactamente. Lipo, aumento de mama o dos cirugías en un paciente. Hay pacientes que vienen y quieren mama, lipo, nariz, cara y por ahí sigue. Yo le digo, mire, que yo cierre los ojos y cuando despierta, lo mueva. Hay una cantidad determinada de grasa, que es el tope que se puede extraer por paciente. Cinco litros. Cinco litros, mucho, doctor. Cinco litros, mucho, pero eso depende de cada caso. Depende del organismo, de la estatura, me imagino. Doctor, y hablamos de la cantidad de procedimientos, la cantidad de grasa en los pacientes, pero vemos doctores que tienen una fábrica de mujeres entrando y saliendo, o sea, como una factoría de cirugía. ¿Qué se recomienda? O sea, ¿qué es lo prudente? Previniendo el cansancio, el agotamiento, la prudencia del doctor para poder, ¿cuántas pacientes al día sería lo normal y lo prudente para evitar que el doctor pueda cometer un error por agotamiento en un procedimiento? A mi entender, yo no realizo más de dos cirugías por día. Yo creo que ese es el lío. ¿Usted no se va a hacer rico? No, pero aquí hay doctores que tienen reputación, no hay mayor riqueza que una buena reputación. Imagínese que una cirugía dura entre tres y cuatro horas. Más o menos. Imagínate entonces dos cirugías, ocho horas. Depende del tipo de cirugía. Imagínese que usted hace siete cirugías en un día de tres horas. ¿Cuántas horas son? ¿Tres por siete, veinti horas? ¿Ventio y una hora? ¿El tiempo le da? No, jamás. A nadie. ¿Dejan a los asistentes? Yo quiero... La única vez que darían... Yo quiero hacer un llamado. Yo quiero hacer un llamado. Quisiera hacer un llamado a los cirujanos plásticos. Sobre todo, en el inicio de esta conversación, nosotros lo llamamos joven a usted. Pero yo creo que la madurez suya sobrepasa la vejez de algunos que son irresponsables, que cometen estos abusos contra las mujeres. El hecho de que usted diga que usted, como médico, deben tener la responsabilidad de hacer mínimo o máximo dos cirugías en un día para tratar de garantizar el éxito de esa intervención a un paciente. Eso denoten usted mucha responsabilidad. Y desde aquí, yo que muchas veces he criticado a cirujanos de manera misericordia, de mi parte, porque luego a veces está con rabia. Si eso se puede llamar la inconsciencia mía, cuando yo veo que siento impotencia, yo a usted lo felicito. Muchísimas gracias. Porque aquí hay muchos cirujanos que dicen ser cirujano y le llaman carniceros porque abusan de la persona, que muchas veces no tienen conocimiento. O sea, uno se pone la mano de un médico es porque entiende que esa persona tiene la capacidad, tiene la cordura, tiene la responsabilidad de garantizarme mi vida. El hecho de que yo le firme un documento diciendo que usted no se hace responsable, que yo me hago responsable de lo que pueda ocurrir en post-operatorio, eso no significa que yo le esté diciendo, mátame. Entonces, por eso, y qué bueno que usted vino aquí hoy. Antes de que se vaya, no lo despida sin que él hable de la importancia del post-operatorio, porque también hablamos de la mala práctica médica, pero no hemos hablado de la falta de pruvencia y de conciencia del paciente que recién operado, hay mujeres, óyeme, con este cuerpo. Es que se ven bonitas con ese, entonces hay un protocolo luego de la cirugía que usted debe respetar. Exactamente. ¿Cuál es ese protocolo, doctor? Usted no puede viajar hasta 48 a 72 horas. Teóricamente, a mí, mis pacientes, yo soy más exagerado de la cuenta. Yo siempre pido para que se quede un mes quien viene afuera. Un mes porque yo quiero, el seguimiento post-operatorio es lo más importante para mí en la cirugía, porque de eso depende el resultado de la cirugía. De eso depende. Los pacientes a veces no entienden eso y creen que hacerse un drenaje linfático en cualquier sitio es lo mismo, ah, no, me hago el más barato. Sí. Porque, no, eso tiene, todo tiene una ciencia, todo tiene una forma de tú hacerlo. ¿Por qué viene una infección después de la cirugía? Depende, por mil cosas, manipulación equivocada. No, no, porque yo me refiero no a una infección porque salió del quirófano, no, 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 yo me refiero a la infección que le puede dar a una paciente cuando está en su casa y no lleva el protocolo a esa infección. Por ejemplo, muchas veces en la cirugía de abdominoplastia se deja un dreno, un dren, y ese dren muchas veces a la paciente hasta se lo quitan, se lo quitan. O él tiene un colector y se quitan el colector para salir, para caminar fuera, para no andar con el colector, y lo dejan abierto. Eso es una comunicación del exterior con el interior. Y ahí es que vienen muchas de las complicaciones. Y eso ya no es culpa del médico, señor del paciente. Yo digo, aprendo todos los días de cuando converso con alguien. Y hay una pregunta que para mí, creo que para muchos de los que están al frente nuestro, el tema de las mamas. ¿Qué peligro pudiera representar para una dama cuando se hacen estas cirugías para agrandarse los senos, para disminuírselos? ¿Qué pudiera representar esto? Bueno, las mamas representan la feminidad. ¿Y qué pasa con las mamas? Yo siempre trato de decirle a la paciente, orientarla. Al final, la paciente que decide. Y yo también como médico puedo decidir si yo quiero operar a esa paciente o no. Porque muchas veces si te piden algo que tú realmente sabes que no se lo puedes dar, o que no va a tener un resultado adecuado, tú como médico también tienes derecho de decir, mira, yo lamentablemente no puedo operarte porque yo sé que no. Yo trato de orientarla siempre en relación a los implantes de mama. Muchas veces, ponerse esos implantes de mama muy grandes, eso es un peso que tú le estás poniendo a la piel. Y todo, al final, cae. Doctor, antes se utilizaban siliconas que cada cierto tiempo la paciente tenía que cambiarlas. Me imagino que con la ciencia ya eso ha cambiado, hay algunas que ya son permanentes. Esa es una de las preguntas más frecuentes en un consultorio de cirugía plástica. La paciente, antes, el silicón no era tan, ¿cómo se dice? No era tan, no duraba tanto, pero hoy en día con las tecnologías nuevas, ese silicón no hay necesidad de cambiarlo nunca, a menos que no dé algún problema de contractura, capsular o cualquier complicación. Pero en estos momentos no hay necesidad de cambiarlo. Se tenía como que, ah, el silicón se vence en 10 años. No, hoy en día no se vence. Doctor, ¿suscontactos a todo el público que lo está viendo para contactarle, para consulta? Bueno, mi Instagram es arroba de Gabriel Calderón. Yo trabajo, hago la cirugía cráneo-facial en Cedimat y hago la cirugía plástica en Cecilip, en Arroyón. ¡Ahí, Cecilip! Lo mejor que hay aquí. Que, oye, nosotros no fuimos más por la cirugía plástica y no la cráneo-facial. No, no, para que la cirugía del vuelve al doctor. Que creo, doctor, que es una de las más importantes. Porque, mire, aquí en el país, nosotros tenemos una estadística de cuántos miles, ¿saben qué? En motocicletas. Me estoy dando cuenta. Me ha tocado mucho. Doctor, mire ya, a modo rápido, para que doña Eli no me mate. La famosa capsulación, ¿por qué pasa? ¿Es algo fortuito o hay algo que nosotras hacemos para que pase eso? Hasta el momento no hay nada que demuestre científicamente por qué ocurre. Es como que su cuerpo ataca, ve ese objeto dentro, que es extraño, y él lo ataca y hace una cápsula. Todos los implantes tienen una cápsula envuelta. Ahora, cuando ella se contrae, ahí es que viene el problema. Hay varios tipos de grados de contractura capsular, muchas veces visuales, otras veces duelen, y de eso depende el tratamiento, como uno lo direcciona. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y qué bueno que vino a orientar al público televidente, en especial este público televidente que nos sigue ya en todos los Estados Unidos y que siempre está ávido de información. Así que debería venir toda la semana para que orientemos a todas esas mujeres y hombres, porque ahora los hombres también están... ¿Cuándo te vas a hablar? ¿Caminero quieres hacer? ¡Seguimos, seguimos, seguimos abriendo la mañana!